Hay que tomar decisiones y compañeros concejales, ustedes son parte de la aprobación del presupuesto y dentro de esas decisiones ya está planificado para la aprobación del presupuesto poder construir la estación de bombeo en Migrosita, ampliar la canalización de la estación de bombeo de Galápagos, poder trabajar en la estación de bombeo de la Javier Soto y con esto precautelar por lo menos a unas mil familias. Ojo, para mitigar los efectos de la naturaleza. Yo no puedo controlar el río, sí puedo mitigar los efectos que provoca, hablando siempre con la verdad y con la sinceridad. Pero esas obras no se hacen con un discurso bonito o sentido, esas obras se hacen con recursos y este año nos va a tocar tomar una decisión que para algunos no les gustará y que para otros los verá con buenos ojos. Ya lo hice una vez, las autoridades, como se los digo, estamos para tomar decisiones. Ya lo hice una y dos ocasiones en la pandemia. Utilizamos recursos presupuestarios para poder atender la emergencia insistente. Y no nos equivocamos. Salvamos más de 600 vidas solo con un proceso de tanque de oxígeno. Y salvamos muchísimas más vidas con la readecuación de la sala COVID, la implementación del tema de las ambulancias y con todo lo que se pudo trabajar con presupuesto. Y de la misma forma, estimada ciudadanía, prefiero a que me critiquen este año por no traer un artista de renombre, por no traer un artista internacional. Pero no quiero que me critiquen por no haber hecho nada, por toda esa gente que siempre sale afectada en las inundaciones. El presupuesto de fiestas de este año será destinado para obras de prevención ante el eminente fenómeno del niño que nos va a llegar a Santa Rosa y la provincia.